Cámara Grabando Sonido Grabando Escena 1 Plano 1 Toma 1 B toma 1 2 O sea, por su pie Hizo Mondavid queda Es que el filtro no se ve 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 No El filtro ayuda a quitarme Sí ¡Valúen! Escucha acá afuera La lluvia Chico ¿Quién es que el filtro? ¿Quién es que el filtro? No 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 Gracias por ver el video.